amigos de lo que es porque audio nos encontramos a un propietario aquí de un volkswagen jetta que trae todo su sistema de la marca 11 audio pero aquí la caja acústica que le publicaron en la sombra era del jetta una caja acústica para un par de subwoofers 12 pulgadas 1800 watts aquí vemos amplificadores y este de 3000 watts el ebr 3000.1 d es el que traen para alimentar el par de subwoofers por allá se ve también otro panel fabricado en las puertas con medios de 8 pulgadas de 11 audio y la unidad principal 2 din que es bayonet ahora vamos a grabar su participación en la carpa de sp l para ver cómo le va nada más trae una batería a gm allá en la zona del motor sólo cuenta con una batería y este es su sistema de sonido con corte va a participar en categoría musical seguimos con el vídeo ahí está por la potencia del amplificador entró en la categoría de 2001 a 3000 watts el balón nada más lo pintó y se le ve la bondeada nada más la tira en su primer tiro su primer tiro lo usó para un barrido y pegó 143 puntos 73 decibeles y el tono que marcó la prueba con su número más alto fue en 39 hertz que va a ser el tono que le va a dar ya en su segundo tiro que va a ser el tono que le va a dar ya en su segundo tiro generalmente siempre el segundo tiro es más bajo una de las razones principales es porque se van descargando las baterías y y y y ¡Gracias!